Compaños de 15 minutos y hoy estamos un nuevo reaccionando Hoy reaccionando a Además de mi remix Con el Rusher, el Tiago Litki, Laquea, Duki María Mecerra, una completa locura O sea, yo lo he escuchado, o sea, ahora estoy haciendo Esto después porque iba a salir justo Y no me daba tiempo a grabar esto Así que nada, espero que lo disfrutéis Vais a fliparlo y solo pido que si os muere el vídeo Por favor le deis a like que os suscribáis Dicho esto, os dejo con el vídeo Vamos a ver un poquito esto Yo puedo creer que con mi hermano logramos esto, guacho Y nada, perro, estamos en esa, boludo Ahora vayan a ver el estreno que es una película Vayan a ver, Remy, guacho Bueno, nos vamos Bueno, nos vamos, guacho Chau, 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 chau 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 Qué bien Qué bien Qué bien 5 4 3 2 1 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 11 12 11 12 13 13 15 Estaba todo igual. No sé por qué mientes, yo soy el de siempre, dímelo a la cara, bitch, no fui yo el que mentí, ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla más de mí? Yo tengo que tomar mi corazón, menos por la culpa de tu desamor, eros mos, vos y yo, ahora va, júpido, no soy escúpido, no estaré con esto, ni sudor, que me sacaste las ganas, ¿Quién me sacaste las ganas, señor, no muerme en tu cara, ¿Cómo te hace? Cómo te hacen, que no pasó nada, o ветro, toman, ¿Quién te enseñó el papel de mara, contando y contando los trajos, Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sé que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Querí, mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah Sí, que te va a fluir 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 Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentir Me hiciste sufrir Quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo no te salió Rompe el corazón y fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hitón Yeah, miles de canciones en tu nombre Fuck, no, fuck no, man Mi coraje Sufra la noche que vengo sonar Y cada vez más lonely Yo no sé si te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Ya noche otra vez Rebordé más como él te besaba Cómo duele que me metas en la cara Diciendo que no fue nadie Y que estabas enamorada Y no te importa si te amaba No, mami, coralla Diciendo que no fue nadie Esa parte es loca, tío Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby girl Te voy acá afuera Como un infeliz Abajo de la lluvia Pero no querés subir Pensé que me querías Pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí 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 Qué absoluta locura Qué putísima locura De mí Vosotros lo esquí Al que al dubia Te hago juntos Era demasiado épico Nada, nada, nada Sin palabras Es que es una sobrada Es una sobrada de tema Que no puedo entender Qué locura, primo No puedo O sea Te diría cosas Pero es que Es que me he quedado Sin palabras O sea Qué temazo Si el original Ya era un temazo El remix Es Nada, es otro rollo Bro Qué puta locura, primo Nada, espero que os haya encantado El reaccionando Increíble Nada, si es que no me quiero Ni salir Me da hasta pena Salirme de la página Mira, me ha Me ha echado el seis Eh Qué piquísimo Por favor Dad un like Porque si esto no se merece un like Ya no sé Qué se merece un like O sea Acaba de salir la canción Tenéis el vídeo No sé qué más queréis Sinceramente Espero que os haya encantado El vídeo Suscribiros Dadle un like Y nos vemos En el próximo vídeo No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara No fui yo el que mentí Quién da todo por ti Quién habla de mí Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa De tu desamor Era amor